La comunidad educativa del Colegio Huertas Viejas cerró el primer trimestre del curso y dio inicio a las vacaciones de Navidad con una de las citas tradicionales del centro en las que se implican desde el AMPA a los alumnos y al equipo docente. Se trata del Belén viviente que tras dos años de pandemia se ha podido retomar. Ya hoy es el día final, nos vamos de vacaciones, pero bueno, satisfechos con haber desarrollado el trimestre con normalidad, con poder celebrar nuestros años navideños como viene siendo costumbre aquí en el cole y ya hoy pues sí, el acto final con la visita de los Reyes Magos y sobre todo nosotros emocionados de ver las caras de ilusión que tienen nuestros peques, que nosotros siempre hacemos las cosas para el disfrute de ellos. Además del Belén viviente, los escolares disfrutaron de una visita muy especial, la de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar compartieron un rato con los niños y niñas en esta última jornada de clase y les dieron algún que otro consejo. La ilusión de los peques es lo primero. ¿Esperan días complicados? ¿Lo tenéis ya organizado? ¿Cómo lo vais a hacer para llegar a todos los hogares? Estos días siempre hay muchísimo trabajo, pero se trata de llegar, siempre hemos llegado. Que sean buenas personas y que se porten bien y hagan lo que sus padres les dicen. Desde el Área Municipal de Educación se quiso compartir esta jornada tan especial y llena de ilusión con toda la comunidad educativa. Hoy es un día donde Coín se viste de Pastorcillo, Pastorcilla y Nuestra Majestad de los Reyes Magos pues visitan todos los centros educativos pues ya para culminar lo que es el primer trimestre. De verdad que es que es un orgullo y una alegría compartir hoy en cualquier centro educativo de nuestra localidad todo lo que hay preparado, nada más que hay que ver todo lo que tenemos aquí en el Colegio Huerta Vieja con su tradicional Belén Viviente que por las circunstancias llevaba ya unos años que no se celebraba y hoy ha vuelto a llenarse este patio pues de romanos, de pastores, de reyes magos, de pescadores de todos los oficios con nuestro niño Dios que también está presidiendo el Pesebre y bueno desearle a toda la comunidad educativa, desearle unas felices fiestas.